¡GOMINICANO! ¡GOMINICANO! MENTIRA MENTIRA ¡GOMINICANO! MENTIRA MENTIRA Va penetrando en ti mi amor me lo yo soy tu playboy Mentira, tu no me quieres más Mentira, tu no me busca más Mentira, tu no me quieres, tu no me llama, tu no me ama Mentira, tu no me quieres más Mentira, tu no me busca más Mentira, tu no me quieres, tu no me ama, tu no me llama Mentira, tu no me llama Yo yo ¡Ey! 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 ¡Tú te lo acuerdas! ¡Tú te lo enseñas! ¡Va! ¡Tira! ¡Ya! Y ella se fue lejos de mí Con la proeza de que volvería Y me juró que iba a escribir Buscó llegar toditos los días El tiempo pasó y no sé nada de ti A una llamada en tu mejor estiría Y una canción que tuve que escribir Buscó esperando que la escucharía Mi amor la hice en él, es la red ¡Vamos! ¡Sálganlo bien! Un día de comunicación ¡Juntos de aparte! Y tú dame Estamos a bajar La señal de tu recepción Mi amor la hay que ver Es la red Un viaje en comunicación ¡Conectate! Y de una vez La señal de tu recepción ¿Y de una vez que es posible ¡Mostro! ¡No! Ya no tiendo No! No,ứcro! Siente Adiós de— Ni besarte lentamente, ya no importa la gente de aquí Ni besarte lentamente, ya no importa la gente de aquí Chico, mami, quiero bailar, que yo prefiero que no te veas Mami, ven acá, que yo quiero crucear Pero mami, yo quiero flexir, mami, yo mami, quiero estrellir Conmigo al día y aquí yo tengo plaza, sí Quiero hacerlo, ya no puedo evitar Tu mirada, tu corazón, la está con cara Baby, dime lo que piensas Baby, quiero, I wanna make love, I wanna make love tonight Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí Un minuto y mueva pa' llevarte a lo que sí Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí Y vamos a hacerlo tú y yo aquí Tú y yo aquí Bueno ya, se acabó esto Sigan en su camino